Lucharé contra la corrupción y la impunidad. Soy Amadeo Espinosa, candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo en el Distrito Número 9. Los jóvenes merecemos un Chiapas de oportunidades, un Chiapas de justicia, un Chiapas sin corrupción, un Chiapas más seguro. Mi experiencia como legislador me permitirá gestionar mayores recursos para la educación, la salud y el campo de los chiapanecos. Vota PT ¡Gracias!